Y es que no os vais a creer Nakamas que coge ayer, me llama Ichiro Oda y me dice Oye Quinto, que no fue suficiente con la review, analízalo más, tú sabes sacarle provecho ahí aún más profundidad en este capítulo Haz un lo que no viste de One Piece 1066 Entonces claro, a mí me llama Oda, me dice eso y le digo, oh claro Oda-sama, cómo no voy a hacerte caso Entonces yo, no es porque esté haciéndolo por propia voluntad mía, sino porque el señor Ichiro Oda me ha recomendado y casi obligado a hacer el vídeo Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo lo que no viste de One Piece 1066 Ya sabéis, es una sección nueva, pero bueno, que a pesar de ser nueva ya poco a poco va entrando con gusto entre los Nakamas Puesto que ayer hice una entrevista, sí, una entrevista, claro Una encuesta en Twitter, el cual tengo un Shadow Ban bastante guapo, todo hay que decirlo En la que pregunté si os gustaba esta sección, pues porque estaba replanteándome si gustaba o no gustaba, si sacarla adelante o no Pero es que veo que tiene tanto éxito, tanto en encuestas como en comentarios, pues que Nakamas, aquí seguimos con ella Siempre y cuando sea un capítulo al que se le puede sacar algo, si no tiene mucho que sacar Y bueno Nakamas, es que este capítulo es una mina, más que de mensajes, que es normalmente por donde solemos tirar este tipo de vídeos Por referencias y pistas que Oda dio de que efectivamente Jaguar D. Saul estaba vivo O sea, resulta que ahora Jaguar D. Saul está vivo y ¡ay, es que Oda no sabe matar personajes! ¿Cómo que no sabe? Bueno, a ver, le cuesta mucho matar, ¿no? Kinemon, Kiku, Pel, ese tipo de gente nos toca la poronga A mí también, lo admito, no me gustó que no matara a esos personajes Pero cuando lo hace bien, hay que decirlo, ¿vale? Al igual que cuando lo hace mal, cuando lo hace bien también Y en este caso, con Jaguar D. Saul, vamos a ver que es que no es que lo ha hecho bien, es que lo ha hecho perfecto Porque es que desde el momento de su muerte, ya Oda nos estaba diciendo sutilmente que no estaba muerto Que Aokiji no lo había matado, sino que simplemente lo había criogenizado Aún así, no será lo único que veamos, Nakamas, vendrán muchas cositas en este vídeo Pero antes de eso, quiero comentaros una cosita, y es que he prometido a los Nakamas de Instagram Que si en la cuenta de Quinto Clothing, ¿vale? La de mi marca de ropa, llegamos a 9.000 seguidores Es decir, ciento y pocos seguidores, Nakamas, está hecho esto Antes del día del Black Friday, habrá Black Friday efectivamente en la cuenta de Quinto Clothing Si no, no hay Nakamas, así que me encantaría pediros Hoy no os voy a pedir que os suscribáis, ¿vale? Que si queréis, pues también, oye Hoy no os voy a pedir que os suscribáis ni al spam ese Hoy el spam que toca es pediros que vayáis aquí debajo a la descripción Y sigáis a Quinto Clothing, o bueno, pongáis Quinto Clothing barra baja shop en Instagram Y nos sigáis para llegar a los 9.000 Nakamas y que haya Black Friday en Quinto Clothing Si no, no lo habrá Nakamas, así que confío en vosotros Bien, vamos a empezar por todo lo fuerte, Nakamas Vamos a ir directamente al grano con el tema de Saul, ¿vale? Luego ya entramos en un par de detallitos más sueltos que hay en este capítulo Que son referencias bastante interesantes también Pero quiero ir al grano directamente con Saul, ¿vale? Es que, es que Saul ahora lo revive No, tan sencillo Nakamas como ir al capítulo en el que efectivamente Yaguard y Saul muere, ¿de acuerdo? Muere, ¿vale? Vamos a ver, capítulo 397 Y es que en este capítulo hay dos referencias muy chulas y muy guays Que vendrán más adelante, más concretamente en este capítulo Las dos referencias que metió Oda en el capítulo 397 Han desembocado en el mismo capítulo La primera de todas es la de que Yaguard y Saul está vivo Por un motivo muy sencillo, ¿vale? Y es que en el título del capítulo, ¿vale? El título vamos a ver que tiene dos interpretaciones La primera de todas es enfocada a Yaguard y Saul, ¿vale? Se llama Alcanzar el futuro Esto es algo que ya os comenté en la review de ayer Donde vemos, por un lado, que se puede interpretar respecto a Yaguard y Saul De que alcanzará el futuro, puesto que realmente no está muerto Y en algún momento se reencontrará con Robin Y lo segundo es, pues, con el propio Yaguard y Saul El ataque que hace Aokiji, ¿vale? Hace dos ataques a la hora de ir a por Yaguard y Saul El primero de todos para capturarlo es Ice Time Capsule Es decir, cápsula del tiempo de hielo Simple y llanamente, ¿no? Algo así como que se puede entender como que de una manera u otra va a criogenizar a Saul Sin embargo, luego, un poquito más adelante Cuando ya lo congela definitivamente El ataque que usa es Ice Time a secas Tiempo de hielo Este ataque puede dar a entender que es el que mata a Oars Y sin embargo, vemos que no lo mata Aparte, pues, por la obviedad de que en este capítulo se ha revelado de que está vivo Porque este es el mismo ataque que utilizó posiblemente contra Doflamingo Este no lo sabemos totalmente a ciencia cierta Pero que lo congeló y luego simple y llanamente se descongela O el que utilizó, esto sí que es 100% Contra Robin Cuando se ve en la presentación del propio Aokiji Tras el arco de David Bugfight Y que también utiliza con Luffy, ¿vale? Caen congelados, totalmente petrificados Sin poder hacer absolutamente nada Y simple y llanamente con un bañito de agua caliente Se derriten y ya está O sea, me estás diciendo que una congelación a Jaguar Dissol con el mismo ataque No va a poder ser descongelado por el pedazo de incendio que tiene detrás en todo O'Hara Pues bueno, pues la verdad que, a ver Obviamente nosotros lo dábamos por muerto Pues porque en todos los flashbacks esas personas que mueren suelen estar muertas Sin embargo, no caímos en una obviedad que es pues la que acabo de comentar Otro argumento a favor de que Oda ya dijo efectivamente de que Jaguar Dissol estaba vivo Es en el capítulo 433 Si no recuerdo mal, efectivamente Capítulo 433 En el cual vemos que Aokiji Tras conversar espalda contra espalda con Nico Robin Le dice que demuestre Que esa apuesta suya de Aokiji De dejarla viva No es en vano Y que por cierto que la voluntad de O'Hara Aún vive, ¿vale? Esto se puede interpretar como que lo refería Como que se refería por la propia Nico Robin, ¿no? Y tal vez, ojo tal vez Porque no hay ninguna ciencia cierta en esto Tal vez sí que se estaba refiriendo a Robin Pero yo, aparte de que creo que es una de estas de Oda Que le gusta soltarlas Y decir que Jaguar Dissol está vivo Se puede corroborar y se puede, bueno, reforzar mejor dicho La teoría en el capítulo de ahora mismo De este último capítulo 1066 Donde básicamente Vegapunk dice exactamente lo mismo Que lo que dijo Aokiji en aquel entonces Y Vegapunk se lo está diciendo a Robin Y no se lo está diciendo porque Robin esté viva Lo está diciendo momentos previos A explicar que Saul sigue vivo Es decir, con lo de que la voluntad de O'Hara aún sigue viva Esto se está refiriendo a que Saul sigue vivo Con lo que esto refuerza aún más Esa cosita que Aokiji dijo en el 433 De que O'Hara aún seguía con vida No se estaba refiriendo a Robin Se estaba refiriendo al capitán de los gigantes Al Jaguar Dissol Por otro lado, también respecto a Saul Ya para cerrar con el tema del gigante Estamos viendo que se está alimentando mucho La teoría y la posibilidad de que el tío de las quemaduras Que tanto hemos teorizado en muy poco tiempo Quien nos reveló Eustace Kid Tiene toda la pinta de que efectivamente es este hombre Es Jaguar Dissol Por un lado la congelación te puede hacer quemaduras Y por otro lado, si no es la congelación Es el propio incendio de O'Hara Una de las dos posiblemente le crearía muchas quemaduras Y ahora tiene esas cicatrices y esas quemaduras realizadas Pues a raíz de todo lo sucedido en O'Hara Además, Saul ahora mismo es como el portador Digamos, de la voluntad de O'Hara Junto a Nico Robin Dicho por Aokiji en su momento Y por Vegapunk en este último capítulo Con lo que tras Kid Recibir la copia del Road Ponegly Que diga directamente Tendremos que visitar al tío de las quemaduras Aunque está en un paradero desconocido Y es muy difícil encontrarle Pues que lo diga Justo después de recibir un Road Ponegly Y que diga que está en paradero desconocido Cuando nos han explicado que es Jaguar Dissol Está en un lugar súper escondido y protegido Y que no se sabe dónde está Pues todo huele bastante A que efectivamente es el hombre de las quemaduras Y si finalmente resulta estar en Elbath Esto es muy interesante Porque tanto Luffy como compañía Después de Ejjez Tiene toda la pinta de que van a ir a Elbath Y Ustras Kid Si está buscando a Saul Y lo va a encontrar También va a ir a Elbath Con lo que podríamos encontrarnos Con un encuentro de nuevo Entre Ustras Kid y Luffy en Elbath Esta vez no amistoso Como ha sido en Wano Sino que esta vez a modo de combate Dejamos ya a Saul de lado Pero todavía hay muchas cosas guays En este capítulo ¿Vale? Una de ellas Pues bueno El capítulo además de por lo de Jaguar Dissol También gira en torno totalmente a O'Hara No únicamente en El Gigante ¿Vale? ¿Y qué pasó en O'Hara? Bueno Volvemos otra vez Al capítulo que os he comentado antes Al 397 Recordemos el título del capítulo Alcanzar el futuro ¿Qué pasa en este capítulo? No solamente sucede la muerte de Jaguar La muerte entre comillas De Jaguar Dissol Sino que también es la destrucción de O'Hara En este mismo capítulo ¿Y qué vemos en ese capítulo? Como podéis ver por pantalla Vemos como los habitantes Los eruditos de O'Hara Están tirando todos los libros Al río Para que se preserven Y para que alcancen el futuro ¿Vale? Literalmente Como se llama el capítulo Y como nos muestran Aquí en este capítulo Pues bueno En el capítulo 1066 De repente tenemos Al señor Vegapunk Que dice justo Exacta y casualmente La misma frase Que tiene que ver Con el título de ese capítulo 397 Aquí lo tenéis Es probable que durante la Master Call Al ver la isla en llamas Los eruditos Murieron intentando Preservar el patrimonio Para que llegara Al futuro Es decir Para que llegara al futuro Para que alcanzara El futuro Es decir Oda Pues básicamente Siendo Oda Vemos que ese capítulo 397 Oda lo tuvo muy pensado Tanto por la falsa muerte de Shaul Con sus respectivas pistas Como con la intención De que en algún momento Vegapunk Nos mostraría Y nos hablaría Sobre lo sucedido En O'Hara Capítulo 397 Capítulo 1066 Más de 600 capítulos De diferencia Otra Pequeña referencia Bastante interesante También Es cuando aparece Monkey Dragon Líder de la Armada Libertadora En aquel entonces Tras O'Hara Armada Revolucionaria Recordemos que es Un poco el mismo fin Pero cambiando De pacifistas A guerreros Literalmente ¿Vale? Monkey Dragon A pesar de que lo odie Y se muestra en este capítulo Se ve obligado a emplear La violencia Como Armada Revolucionaria Para intentar cambiar el mundo El único detalle Que quiero comentar aquí Es simplemente Pues que Dragon Tiene toda la pinta Y todo el outfit Básicamente En referencia Al Che Guevara Yo solamente Digo que espero Que solamente Sea una inspiración De diseño Y no más Porque si no Monkey Dragon Se nos va a corromper Un poquito Otra preciosa referencia Que esta la hemos pillado Todos de rebote Al principio Es que Vegapunk Está inspirado en Einstein Pero no solamente En Albert Einstein Que obviamente Es el mayor científico Que nos puede venir a la cabeza Nada más pensar En grandes científicos No solamente Está en Albert Einstein Sino que también Tiene toques De Isaac Newton Como vimos Al final del capítulo Cuando se quita la gravedad Y nada más Quitarse la gravedad Recordemos que Isaac Newton Y gravedad Altamente relacionados Pues Ahí en ese momento En el que se quita la gravedad Se ve la cabeza de manzana No solamente Se queda aquí La referencia Que es un poco La que todo el mundo Pudo pillar en aquel entonces Sino que Va un poquito más allá Y es que Isaac Newton Tiene una frase Que es muy bonita Y que Cuidado Porque recordemos Antes de citar la frase Como Vegapunk Se encontró en Ojara Con gigantes Estará tratando De recuperar los libros Para que la historia De Ojara Se preserve Bien Pues Isaac Newton Tiene una frase Una cita Que dijo Pues en su momento Que es Si he logrado Ver tan lejos Es porque me he subido A hombros de gigantes Obviamente Es Simple y llaman Una metáfora Dentro del caso De Isaac Newton Pero sí que puede ser Y cabe la posibilidad De que De una manera u otra Esto esté relacionado Sea un guiño Por parte de Oda A esa gran frase Al mostrarse a los gigantes Intentando preservar La información de Ojara Creo que Vegapunk Va a ser una fuente De referencias ¿Vale? Hasta el momento Hemos visto De Einstein Y de Isaac Newton Pero sí que creo Que podremos ir viendo O frases Que en algún momento Algún científico Haya dicho O referencias O guiños O incluso Experimentos E inventos De algunos De algunos De los otros Inventores O científicos Yo creo que Vegapunk Va a ser un poco Un guiño A ese mundo científico Que a Oda En principio Le interesa bastante Pero no ha aplicado Tanto todavía En One Piece Y bueno Nakamas En principio Hasta aquí Llegaría Este Lo que no viste De One Piece 1066 Espero que hayáis disfrutado Seguramente haya quedado Un vídeo un poquito más cortito Pero bueno Ya sabéis Que por un lado Está la review Para analizarlo Y por otro lado Está este tipo de sección Para ir un poquito más En profundidad Y comentar esos detallitos Que tal vez No os disteis cuenta Espero que hayáis disfrutado De este Lo que no viste De Y nada Nakamas Como siempre Comentaros Que vayáis ahí debajo Le deis al botoncito De suscripción Si todavía No lo estáis Que vayáis ahí debajo Al Instagram De Quinto Clothing Y lo sigáis Para que haya Black Friday Y unos descuentitos Torricolinos En la ropa De Quinto Clothing Durante el Black Friday Y nada más Nakamas Si os ha gustado el vídeo Regaladme un like Y como he dicho Suscribíos Si todavía no lo estáis Un saludo Nakamas Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!